A partir de este domingo arranca en Puerto Montt la primera liga de futbolito interempresas, certamen que espera reunir a 16 equipos de toda la comuna en torno al Deporte Rey. La competencia se desarrollará en el pasto sintético de Vicente Vérez Rosales, ubicado en el sector de Anahuac y es organizado por la productora Juega Más. Queremos que este campeonato se realice tres veces al año y dar a entender que muchas veces el nivel empresarial está llegando votado y nuestros objetivos claros son que el empresario después de trabajar ocho horas diarias se pueda requerir y pasarlo bien. El inédito certamen que se disputará en el complejo deportivo con capacidad para humillar de espectadores contará además con el oficio de asesinas PF, quienes explican así los motivos para apoyar esta iniciativa. Nuestra compañía siempre está apoyando lo que es el deporte, llámese el fútbol, básquet, box, atletismo, en ese aspecto somos bastante abiertos en poder apoyar este tipo de actividades. Por lo tanto, me resta que todas las empresas mías, que son 16, puedan tener una buena lead dentro de la cancha y que ojalá este campeonato perdure por muchos años. La primera liga de fútbol interempresas, Copa PF, arranca este domingo a partir de las 10 horas, para la cual ya está confirmada la presencia de Ripley, Marín Harvest, Líder y La Polar, por nombrar solo algunos, y se extenderá hasta el 27 de noviembre, fecha en que se desarrollará la etapa final. Patrocina, Canal del Sur.